Este es el terreno en el que se quedó mi hermano, es donde me lo dejaron a mí, que le va a construir una casa a su esposa, y entonces pues a mí no se me hace justo, porque yo me... ¿Eh? ¿Qué te había dicho? No me estés grabando. Ese terreno es mío, ya sabes, no te hagas... No, pero... No, pero pues ese... Ya te habían dicho mis papás, ese terreno es mío, no me estés grabando, baja esa... No está grabando. Va a soltar a los perros, eh, para que te muerdan. No está grabando. Ya, vete de aquí, vete, vete, vete. No, me voy a despedir. Vete, vete de aquí, voy a traer a la policía. Este es el terreno. No. Miren, vi esta barda, y esto es donde me dijeron que le podía marcar al licenciado Batman, entonces le voy a marcar. Sí, aquí el licenciado Batman, dígame. Hola, buenas tardes. Es que vi aquí la barda de que está haciendo mi... 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 hermano, porque esa es la casa que me dejaron a mí. Sí. No se preocupe, yo voy a resolver todo este problema. Muchas gracias. Después de su dirección, deja volar. Sí. Ya, por fin llegó el licenciado Batman. Sí, dígame. Hola, buenas tardes. Es que... No sé, señorita, a sus órdenes. Ay, me está lastimando. Oiga, es que... No, pues es que mi hermano me quiere quitar mi terreno. No me lo quiere dar. Ah, ok. Ese es el problema. Sí, por favor. Es que yo quiero que me ayude, porque... Voy por mis documentos y ahorita... Sí, está bien. Ok, mientras voy. Sí. Es que todo sea pacifista, porque pues no se vale que mi hermano se quiera robar mis cosas. O sea, miren, ese es mi hermano. No, no, pues es que no me voy a ir. Ya te dije. Pero pues es que es mi local. No, a mí me lo heredaron. ¿Es él? No, es... Sí, sí. A ver, hijo. No, no, espérenme. 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 No, no, no. Es que tiene que haber violencia. O sea, por favor, no. No te pedieras. Espérenme, espérenme. Ay, no, no. ¿Sola la puerta? Ay, no, ya se va. Ay, ya. Ay, ay, no. No, es que lo que están haciendo. Por favor, no se me hace. Ay, no, ya, ya. Ay, no. Señores, por favor, yo no quiero la... Ay, no. Está tirando todo. Ay, no. ¿Eso quieres? Cómo no, cómo no. Ya, vámonos. Esto está resuelto. No, es que no era necesaria la... No, espérenme. No, pues no era necesaria la... No, espérenme. No, espérenme. No, espérenme, licenciado Batman. Las cosas no se hacen. Abuelita de Batman, que esto ya se queda resuelto. Ay, no. Ay, ay. Vas a ver. Vas a ver. Bueno, al menos lo metieron. Ay, ay. Vas a ver, ¿eh? Hágalo. No, pues es que yo no lo quería hacer así. Vas a ver. Ya, sí. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Yo? ¿Yo también me voy a subir? ¿Ya está? ¡Ábrale! Vecino, ¿qué pasó? ¿Qué quedamos? ¿Qué iba a quitar su coche de mi entrada? Ya, yo no voy a quitar mi coche. ¿Por qué voy a quitar mi coche? Hágase para atrás. Tranquilo, tranquilo. Yo no le estoy ofendiendo. Nada más quite su coche y ya. ¿Aquí ves que quepa? ¿Eh? ¿Aquí ves que quepa? Es la... Es... 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 ¿Por qué estás ch... No, no. ¿Por qué me hace...? ¿Por qué me habla con groserías, vecino? Tranquilo. Preguntas p... Pues estás p... No, pues tranquilo. Tranquilo. No le estoy hablando con groserías. Cálmese también. No me levanta la voz. ¿Por si no vamos a acabar mal? Ah, vamos a acabar mal. No. Cálmese, cálmese. Le voy a llamar a mi abogado, ¿eh? Le voy a llamar a mi abogado y ya... Usted ya se arregla con mi abogado. Hágase para atrás. Tranquilo. Tranquilo. Le voy a llamar a mi abogado. Tranquilo. Pisa. Espérate, espérate. Vi esta foto de esta barda. Y voy a marcarle a ver si realmente existe... Este licenciado Batman. Vamos a ver... Vamos a ver... Si... Si sí existe... Eh... El licenciado Batman. Ahora son cosas muy peligrosas. Bueno. Dice, 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 dice. Licenciado Batman. Buenas tardes. Sórreme. Sí, dígame. ¿Usted es el licenciado Batman? Sí, señor. Ah, lo que pasa es que tengo aquí un asunto legal. Vi su... Su... Letrero en una pared. Y le marqué para ver si podía arreglarme una bronca legal. Trato, sí. A lo que no tengo un momento. Voy para allá. Y usted esté tranquilo. En este mismo momento vamos a resolver todo lo que tenga que resolver. Ahorita le paso la dirección, señor Batman. Muy bien. Muy bien. No voy con mala dirección. Y yo llego en un momento rápido. Más rápido que de menor. Ok. Perfecto. Entonces aquí... Aquí lo espero. Sí. Muy bien. Órale. Si es... Si es real usted. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué pasó? Aquí estamos a su turno. Yo soy el que le marqué. ¿Se acuerda la llamada? Sí, sí, sí. Si es el licenciado Batman. Sí, sí. A sus órdenes. No, ya vi por qué le dicen así. Tiene el vestimenta y todo, ¿no? No, lo hago para... Para... Me da mi identidad y que ustedes sean más seguros. Sí, los abogados, ¿no? No importa que le grabe. No importa, no pasa nada. No, porque tengo máscara y no saben la gente de quién soy. Mire, lo que pasa es que mi vecino ya me está agrediendo físicamente. Ok. No quiere mover su coche de mi entrada. Entonces no sé si usted puede hablar con él para intimidarlo, ¿no? Para que ya sepa que yo ya involucré la ley. Nada más déjeme tres cosas. Sí. Bueno, ahorita yo lo convenzo, ¿no? Usted le dice... Que mueva el carro. Que mueva el carro. Pues le dice que si no voy a tener que, pues, este... Meter a la ley, ¿no? Normalmente que le pague, que quita el carro y, este... Y mis son horarios, ¿verdad? Claro, mis son horarios. Sí, la idea es de que... ¿Sabe cómo se llama? Es Jesús, me parece. ¿El señor Jesús? Te dije que iba a... ¡Perece, perece! No, no, perece, perece. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Perece, perece! ¡Perece, perece! ¡Perece, perece! ¡Perece, perece! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué tiene que tener? ¡Tranquilo, le va a pagar! ¡Perece, le va a pagar! Pero no manches, se lo está... ¿Qué? No, 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 tranquilo, tranquilo. No me levantes la cara. Ah, ya vi por qué le dicen el licenciado Batman. No me levantes la cara, p***. ¡Rápido, rápido! ¡No, no, pues, pere! ¡No pasa nada! Ni que fueras, abuelita, para guardar el empaque. ¡Ya tapaba la postura! ¡Hazle lo que quieras! ¡Hazle como la abuelita de Batman! ¡Abuelita! ¡Uy, qué, qué, qué! ¡Ya! ¡Ay, sí estoy viendo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees que es? ¡Para la ropa! ¡Ay, hija! ¡No, pero deja ver qué es! ¡No, está bien bonito, mira! ¡Así te gusta! ¡Pero ahora, 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 ahora! ¡Es de los años cincuenta! ¡Ándale! ¡Fágalo! ¡Así completo, todos, todos! ¡Eeeeh! ¡No me vayan a hacer ahí con una broma así! ¡No, p***! ¡Ándale, ándale! ¡Con fuerza! ¡Eso, qué será, qué será! ¡Pues ya, pues ya vi que no es mi batería! ¡Eso! ¡Eso sí es de Batman! ¡Otra vez un papel de ti te gusta! ¡Ya viste, era una broma! ¡Eso sí es de Batman! ¡Eso sí es de Batman! ¡Eso sí es de Batman! ¡Era el de Superman! ¡Era el de Superman! ¡Ya me lo estoy imaginando! ¡Despacito, eh! ¡Ya me lo estoy imaginando! ¡Con cuidado porque es delicadito! ¡No lo vayas a romper porque esa envoltura sí nos costó mucho! ¡Ah, no, pues sí! ¡Pues sí, este sí! ¡Fíjate! Cuando las cosas las hacen bien, el puro papel, sí, lo basta, lo voy a enmarcar, ¿eh? De verdad, de verdad, el puro papel. ¡Ese sí está bonito, el papel! ¡Sí, claro! ¡Sí, sí lo vas a conservar! ¡Así digo que vale la pena! ¡Ya, lo vamos a romper! ¡No, no, no, no! ¡No, porque después ya con las tijeras le puedo recortar así alrededor! ¡Y entonces ya lo puedo conservar, ¿no? ¡Jale, échale! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya quedó, ya quedó! ¡Intacto, intacto! ¡Ahí está! ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Abrelo, ábrelo! ¡Sácalo! ¡Va a usar! ¡Pero con negatadesa! ¡Algo de oro no me va a quedar mal, ¿verdad? ¡Así, algo así! ¡Obsérvalo! ¡Sí, sí, algo de un dije! ¡Es algo de Batman, es algo de Batman! ¡Ahí, es un dije de Batman! ¡Ah! ¡Pero aquí hábrelo para que se vea la cámara! ¡Ah, verdad! ¡Los asusté, los asusté! ¡Qué bromista! ¡Mira! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! Es que lo tuvimos que volverían siempre ganando, se pierden! ¡Oh, sea! ¡Pero, pero! ¡Todo, todo este drama, nada más! ¡O sea, vale más el papel que su juguete! ¡No! ¡No! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Esto, esto! ¡Discúlpenme! ¡Discúlpenme! ¡Pero esto no lo merece un padre! ¡Un padre que ha dado la vida por todos! ¡Usted! ¡Pero! ¡No! ¡¿Qué? ¡La! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Quítate esta máscara! ¡Quítate esta p***! ¡No eres! ¡Tú no eres digna de comportar eso! ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Ándale! ¡Y tú te no! ¡Ya! ¡Dejen! ¡No les vuelvo a dar! ¡Quítate! ¡Quítate también tú! ¡Tú también quítate! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate tu máscara! ¡Ya! ¡No somos una familia digna de mí! ¡Ya! 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 ¡No te vayas! ¡Ya te vayas! ¡Ay! ¡Oye! ¡Tómala con calma! ¡Otadero! ¡Con calma! ¡¿Cómo con calma ahora por p***? ¡Vamos! ¡Vamos a tirar la bocina! ¡Vamos a tirar la bocina ahí! ¡No! 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 ¡Esto se les va a ir ahora con Bluetooth! ¡Esa es mítica! ¡Esa es mítica! ¡Esa es mítica!